¡Transporte sobre mí! ¡Quítate el movimiento! ¡No! 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 Sgt. Commander, we stand on the break of normal catastrophe. America, China base, imminent annihilation from Menendez control. We're out of time. Locate that control room and shut down the broadcast signal. They're setting up defensive positions. They can't fire on the lower left. Don't let them breathe. Light cover. Enemy to AASDs. Kill it. Suppressing fire. Your enemy is here. We're out of time, man. We're out of time. Enemy support! We're here. No truck. There we go! We're out of time, man. You're out, man. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, mi consul se rompió. ¿Qué tienes? ¿Puedo entrar? ¡Holga! Raúl Menéndez está transmitiendo una web web web. Está en el momento. Raúl Menéndez es simple. Y nosotros todos los pagamos. Los Ángeles fue el flujo de su materialismo absurdo. Así que me destruí... Estoy lockedado. ¿Puedes hackar el sistema? Ellos pensaban que querían matar a los presidenciales. ¡No! Dona Presidente... Podría haber matado a ti un millón de veces. No. Quiero que te vean. Sentir que... ¿Qué? Señor, no hay nada más que podemos hacer. No podemos recuperar acceso a los drones. Dos mil millones de personas existen. En abierta miseria. Entonces lo tiras. Estaba listo a New York. Estaba a evitarlo. ¿Pues lo que esta? ¿Qué pasa? El arma está destruida a los drones. ¿Por qué? All right, let's move out. Section, we got a body, one of ours. He's been stripped of his uniform and kit. Wait! Don't move him! Section, this is SE-2. We're monitoring multiple explosions across the facility. It's Menendez. He's trying to cover his escape. All stations, this net. All checkpoints detain anyone attempting to leave AO, even though it's in uniform. Checkpoint 4. We have unidentified persons approaching. Halt! Hands up! Drop your weapons! Who's Checkpoint 4's location in my HUD? We're Americans. Take it easy. Orders are no one passes. Stop where you are. Relax. We're on the same team. Checkpoint 4 is down. We need to move! Let's move! Let's move! We're on the ground! ¡Contacto! ¡Continador! ¡Continador al alcance! ¡Continador al alcance! ¡Continador al alcance! ¡Continador al alcance! ¡Tenemos un hombre caído! ¡Continador al alcance! ¡Continador al alcance! ¡Continador! ¡Continador al alcance! 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 ¿Qué? 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 Si fuera de mi lado, yo estaría con tu amiga ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué? Hey, ¿cómo estás con tu ayuda aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, section! I will see you one year from now. Study Ulysses. Be ready. No. He's just a sad old man talking to himself. Let him talk. Let him talk. Let him do, I will be here. Let him talk. 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 And let him talk to you. Let him talk. Let him talk to you about the enemy's colonial forces. Let him go. Gracias por ver el video.